En toda negociación tenés que buscar si la persona quiere algo más que dinero. Que me te expliquen, porque mucha gente piensa, o por lo general siempre estamos pendiente de la parte monetaria, la parte económica, y que es lo que más nos atrae en toda negociación, totalmente cierto. Pero creo que realmente sucede que muchas veces si no solucionamos el hecho de que los seres humanos no estamos únicamente motivados por dinero, nos cegamos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, algo muy elemental que no te cuesta dinero que es pedir disculpas. En cuántas negociaciones no has podido llegar a un buen acuerdo, o ha habido otro tipo de problemas por el hecho de no pedir una disculpa, de no saber cómo comunicar, cómo llegar. Y uno dice, no, no, bueno, pero eso es simple, no me cuesta nada. Exactamente. Estamos hablando de cosas que no te van a costar, pero sí te van a ayudar a lograr ese acuerdo. A que ambos no solo cierren el acuerdo, pero también que lo implementen. Muchas veces no se implementan acuerdos por eso, por una simple disculpa, por una cuestión de plazo. La gente, estamos de acuerdo en toda la otra parte, pero yo no me animo a pedir plazo, no se dieron cuenta, y financieramente no pueden cerrar, y que es algo que nosotros lo podemos hacer. Entonces, siempre debemos estar pensando, debemos estar discutiendo cómo es. Un ejemplo de esto, una merger acquisition entre dos compañías, donde uno de los ejecutivos no se da cuenta de que la parte relación es muchas veces más importante que la parte de la capacidad de la gente. ¿Por qué? Porque la gente llega a un nivel donde quiere ser respetada, quiere ser escuchada, quiere ser entendida. Y, ¿no es cierto? Uno dice, no, no es así. Y sí, la gente, hay veces que se va del camino únicamente para demostrarle al otro que no estaba de acuerdo. Déjame, en otro ejemplo de la parte económica, porque los económicos siempre piensan que todo es dinero, que todo se basa en eso. Y la motivación, el buen trato, el obtener una mejor relación, el construir algo juntos, puede tener mucho más impacto que el hecho, que el solo hecho del dinero. Un ejemplo típico, que lo vas a ver en todas negociaciones en las compañías, es el tema de las vacaciones. Vacaciones, un día extra, el hecho de que le permitas a tu, a un empleado, a una persona que trabaja para vos, con vos, que le permitas que vaya, no es cierto, al partido de fútbol de hijo, que le permitas que vaya a buscar el perro, a la veterinaria, durante las horas. Decís, bueno, no, pero, y sí, eso, eso no, estamos hablando de dinero, estamos hablando de un motivador esencial. No gritarnos, tratarnos bien, entendernos. Esos son siempre puntos que nos van a ayudar en toda negociación. Y, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos lograr esto? En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro y te ayudo muchísimo en cómo tenemos que ir descubriendo, ¿no? Que el otro es la persona más importante en la negociación. No quiere decir que los intereses del otro sean los más importantes, sino en la negociación, el otro es la persona más importante que yo tengo que escuchar. De esa forma, lo voy a escuchar, voy a analizar, voy a entender cómo puedo mejorar lo que el otro quiere, porque si yo mejoro lo que el otro quiere, obviamente voy a obtener lo que yo quiero. Ahí está el secreto. El secreto no está en salir a donar tu tiempo, el secreto está en que si uno estratégicamente entiende mejor al otro, es cuando uno gana. La gente que va a una negociación y lo único que quieren es escucharse a ellos mismos, son los peores negociadores. ¿Por qué? Porque al final de la reunión, al final de las dos horas, el otro sabe en la posición, en lo que querés, en lo que te gusta, sabe todo de vos, pero vos no sabés nada del otro. Y es la peor situación en la que uno se puede encontrar, y no saber nada del otro. Busca, busca qué otras cosas el otro puede estar interesado. Hace preguntas abiertas, analiza con el otro. ¿Qué más? ¿En qué más te podemos dar? Nosotros tenemos esta línea de productos, tenemos esta línea de servicios, tenemos esta forma de trabajar. ¿Qué otras cosas serían interesantísimas para ustedes? ¿Qué otra cosa sería algo que les puede hacer falta? Y busca el tema, no solo el tema plazo, sino el tema de distribución, el tema de servicio. O sea, mostrar en toda negociación esa flexibilidad genera la mejor relación a largo plazo. La persona que muestra esa flexibilidad, que es una persona que sabe cómo obtener y poner las prioridades de la contraparte y de ellos, es cuanto uno más a gusto se siente, porque ayuda a que ambas partes trabajen en base al entendimiento. ¿Qué es lo que buscamos? La negociación no es que uno gane y que otro pierda. La negociación es que ambos puedan ganar, que ambos puedan llevarse adelante. Pero bueno, requiere tu compromiso. Tu compromiso es no el que vos obtengas, lo que estás buscando, sino tu compromiso es poder lograr ese ganar-ganar, poder lograr algo que sea el ganar-ganar. Y que, mirá, un estudio que se ha hecho acá en el MIT, lo comento en el libro de un muy bueno en el MIT, donde nos damos cuenta que la gente piensa que el dinero es todo, pero cuando estás en una negociación, yo te puedo dar a vos, por ejemplo, yo te puedo dar a vos me decís, necesito que me des 100 dólares por esto. Y después que estábamos de toda la negociación, te digo, mira, ¿sabes qué? Me tenés harto. ¿Sabes qué? Sí, listo, te doy los 100 dólares. Sí, ¿sabes qué? Y vos viste el tono en que te lo digo, viste la parte que es un poco despectiva, ¿no? Ah, bueno, listo, dale, dale, vamos por adelante. Entonces, si bien vos lograste lo que vos quisiste, que eran los 100 dólares, ¿vos creés que ese es un ganar-ganar? Para vos es un ganar-ganar que alguien te trate mal así, que alguien te diga esa actitud. Y los estudios demuestran que esa actitud, eso, no es un ganar-ganar. Más y más estudios se dan cuenta que no, que la persona, y lo explico muy bien en un tema de negocio, y te doy 110 preguntas para que trabajes en esto. La persona, si bien logró el máximo de sus objetivos, fue la actitud, fue la forma que lo recibió, que la va a desmotivar totalmente. Entonces, vos me decís, bueno, bueno, pero logre eso. Bueno, pero lograste lo que quieres, lograste el contrato, ¿y cómo va a ser la implementación? ¿Cómo va a ser el próximo contrato? ¿Cómo va a ser el próximo acuerdo? Va a ser una guerra. Y la negociación es, y debe estar lejos, de sentirnos en una guerra de batalla, en una batalla, en una guerra, de sentirnos en un... Están lejos de eso. Pero no podemos ser nosotros los que empiezan, los que comienzan eso, los que cometen el error de empujar hacia eso. Cuando pedís algo, tenés que tenerlo, ¿no es cierto? Tenés que tenerlo en claro, y tenés que empezar a analizar, justamente estos puntos que estamos hablando. No solo lo pedimos bien, sino que muchas veces vos viste que podás para recibir, podás una parte, podás información, pero el hecho está en cómo uno da, está en cómo uno da esa actitud que uno tiene. ¿Por qué? Porque está demostrado una y otra vez, negociar. La gente quiere mucho más que dinero. Dinero no es todo. Y es uno de los grandes errores. Hoy, mejor que nunca nos damos cuenta que la persona que se siente en control, en una negociación, es una persona que va a lograr mejores acuerdos, va a lograr mejor compromiso, y va a sentir que lo que ambos logramos, es algo que le sirve a ambos. Por eso, nunca, nunca dejes de pensar que tengo que investigar, tengo que buscar, sea pedir disculpas, sea William Uri, uno de los mejores pensadores en negociación, y que comento mucho en mi libro, él dice, ¿qué es lo que en una negociación lo más barato que podemos dar, la concesión más barata? Muchas veces, es poder escuchar, es lo más barato, ¿por qué? Porque no estoy dando ninguna concesión, estoy aprendiendo lo que el otro quiere, y me llevo la posibilidad de que cierro o no el acuerdo en base a lo que el otro necesita. Ahí está la estrategia que tenemos que buscar. Tenemos que estar siempre presentes, a obtener, a buscar ese extra, ese plus, ¿no? Y no te olvides, cuando pides disculpas, cuando des un feedback, cuando pidas más plazo, cuando pidas otras concesiones, fíjate en cómo lo está dando. Por ahí, uno dice, bueno, bajo hasta, quiero 100, pero bajo hasta 80. El hecho de decir, bueno, está bien, dame 80, ¿qué más? O sea, el hecho de no decirlo bien, de no pedirlo bien, y pensar que la parte económica es lo único que me está ayudando, es un gran error. Por eso, en la próxima negociación, fíjate bien cómo interactúas con eso. Y quiero que ya mismo veamos otro video que trata del partner. Yo no sé si me has escuchado, el partner son las alternativas, y el partner hace y te ayuda a descubrir cuáles son los momentos, cómo nosotros podemos ver y en qué alternativa vamos a usar para seguir adelante. Vamos ya mismo a ver el partner y bajar acá, está la hojita de cómo prepararte, cómo son las 10 preguntas más importantes para prepararte, que está en el libro. En el libro hay varios videos que te van a explicar eso, pero te invito a que vayas ya mismo a ver el partner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!